¡Aplausos! 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 Comienza la segunda vuelta, va a la regalita se encuentra en la segunda vuelta se encuentra en la segunda vuelta nuestro primer participante y entramos Pentáforo Ciudad de Recep y lo que le quedaba de 2 metros más de 4 metros es que está en los caigas en la derecha y complicada en este razonero circuito ha sido seguido por fuera y nos trae a la parte sólo 15 y en este momento se encuentra en la segunda vuelta ¡Aplausos! ¡Aplausos!